Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Esta es una reacción que está siendo patrocinada a través de Patreon por mi gran amigo Frankie Michaels, a quien como siempre le agradezco el gran apoyo a este canal y me pide volver con esta banda, con D, con una canción llamada Akaki Hitsuji ni Yoru Banzankai, que según mi amigo significa el banquete de la oveja roja. Según palabras de mi amigo Frankie, esta canción fue la primera canción que escuchó de ellos y me dice que una vez estos videos en vivo de buena calidad. Este es el videoclip al que voy a reaccionar y hay dos versiones, tipo A y tipo B. Este es el tipo A al que voy a reaccionar yo. Me dice mi amigo que la diferencia es escenas videográficas en la versión A y solo imágenes de la banda en la versión B. Y me dice por último, he elegido la A porque se ve mejor y tiene más sentido. Vamos a ver qué tal esta banda porque ya me la he pedido antes mi amigo Frankie y también mi amigo J Music Pre, ambos grandes amigos en Patreon, me han pedido ambos esta banda. Me imagino que es una banda como un referente en cuanto a la escena de Visual Kei en Japón y además tiene un vocalista tremendo que a mí me encanta, Asagi. Así que vamos entonces con D y Akaki Hitsuji ni Yoru Banzankai, type A. Mira, cuando entraron, no sé si serán ellos, pero me recordó a un videoclip de Malice Miser. No recuerdo el nombre en este momento, pero no sé por qué. Porque también andan como una especie de capa y cosas así. Ya, ahora sí. Una base electrónica. ¡Gracias! 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 muy bien lo que es la voz de cabeza y la voz de pecho, la sabe conjugar muy bien las conecta demasiado bien tiene una afinación exquisita cuando canta con, creo que es falseta el que ocupa y además con una base un cuanto lírica a su estilo de canto que también le da mucho color a su estilo, además que tiene una voz con mucho peso yo siempre he dicho de las bandas que ha reaccionado japonesa que Kyo de Tiren Grey me parece el más el más multifacético el que tiene más versatilidad vocal pero Asagi es el que tiene más cuerpo, su voz tiene una voz muy muy poderosa y que la sabe ocupar muy bien, tiene una voz oscura, una voz que también como dije, la sabe mezclar muy bien con esos falsetes tan bonitos y le dan obviamente el color a la banda también me gusta adentrar las guitarras como siempre en estas bandas de Bicho Alky que tienen dos guitarristas, siempre haciendo dibujos distintos, el bajo de Zunejito me gustan los los arreglos que está haciendo, los dibujos muy atractivos y bueno, una canción que ya me gustó de entrada y de hecho la voy a empezar de nuevo hay los hay un tres tipos ahí ellos no sé quién tiene más cara de loco bueno, aquí los dos de la derecha son los que tienen cara como de como que no se tienen no no vienen con buenas con buenas intenciones esta chica se ve un poco más más afable ya, vamos de nuevo ahora, ¿qué estará diciendo ahí? mira, ahí las guitarras están haciendo lo mismo y ahora se separan sus caminos nunca lo suficientemente ya, vamos de nuevo Se trata la en la canción. ¡Ah, va, Pios! Tiene buen ritmo la canción Es muy folovida musicalmente Tiene hasta un toque rock and rollero de fondo Interesante como han metido como base lo que es como un rock and roll Pero disfrazado con tintes hardcore, con tintes melódicos Con la voz de Asagi como dije Interesante, me gusta Ahí está Luis Rojas Vili sería la palabra En cuanto a la esencia, a la estructura Adiós Adiós Ese toque especial que hace Asagi con su voz se me hace que ocupa mucho lo que es la epiglótis como para cambiar el tono de su voz como pasar de un tono normal a un tono un poco más oscuro y eso es el buen uso de la epiglótis cuando se está cantando y eso genera que haga un timbre de voz distinto y con una resonancia distinta muy versátil el amigo Asagi bueno, dije en un momento que Kyo me parecía muy versátil pero aquí también Asagi está demostrando sus dotes sus dotes de gran cantante con bases líricas y bueno, un tremendo, un tremendo vocalista para esta gran banda y bueno, YouTube y bueno, así podrán ent 용adas asy Este es un toque clásico también, toque homenístico. Este es un toque clásico. Este es un toque clásico. Qué placer escuchar la voz de este tipo, de Asagi. Buen video, me gustó. Me gustaría saber en realidad lo que dice la letra, pero me parece que estas dos chicas fueron mordidas por este tipo, que tenía cara de loco. Bueno, una de las chicas también tenía cara de loca. Me hubiese gustado así, el único pero que le podría yo encontrar a esta canción, o a la mezcla, no a la canción, a la mezcla, que la batería no se escucha lo suficientemente clara. Está como relegada en un segundo plano. Sí que se escucha, pero no tiene la presencia ni la predominancia que yo quisiera. Pero aún así, me gusta como están niveladas las guitarras. El bajo se escucha clarísimo. Un bajo muy juguetón del amigo Tsunegito. Bueno, la batería de Hiroki, como dije, le faltó un poco más de potencia en la mezcla. No estoy diciendo que a Hiroki le falte potencia, sino que a la mezcla le faltó más salir adelante con la batería. Pero en cuanto a la mezcla en general, y a la voz de Asagi, y a la canción, en cuanto a estilo, en cuanto a coloridad, no, como se dice, coloridad, no. En cuanto a colorido, ya, en cuanto a colorido, tremenda. Un montón de géneros aquí como licuados en una misma canción, y la fórmula resulta. Una canción entretenida que nunca pierde uno el interés, como que siempre estás esperando algo nuevo y te lo entrega. Gran banda, D, y le agradezco a mi gran amigo Frankie Michaels por volver con esta gran banda con base lírica, base clásica, sinfónica, como tiene de todo un poco, excelente. Espero que lo hayan disfrutado, amigos míos, y nos veremos en una siguiente reacción. Adiós. Adiós.